Héctor Anuermafut, titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, pidió a ciertos grupos de las redes sociales no politizar el accidente aéreo en el que viajaban funcionarios públicos que iban a inspeccionar los daños por el sismo del pasado 16 de febrero en el municipio de Jamiltepec, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas. Y sobre manera, pues no politizar un asunto que es consecuencia de un accidente que nadie desea, que nadie provocó, que se dan las cosas por un accidente que costó vidas y lesiones para gente que va a quedar con secuelas para toda la vida. Entonces, quien politiza el asunto, quien lo distorsiona y lo trata de capitalizar políticamente va a ser la propia opinión pública, porque estamos aquí en un estado como es todo México, pero la pobreza no significa falta de inteligencia. Estamos en Oaxaca, donde los pueblos de nuestra entidad que lo forman, los pueblos indígenas, son inteligentes. El funcionario estatal lamentó que haya personas que solo quieran distorsionar este tema tan delicado, sobre todo para los deudos de las víctimas. Fue un accidente, dijo, que a cualquiera le pudo haber pasado. Pero ahora, lo más importante es atender las consecuencias y mantener los protocolos de actuación para seguir ayudando a la gente afectada por los sismos. Lo que, bueno, en las redes se han manifestado algunos conceptos por gente que o está mal informada o es malintencionada. Yo creo que lo que se tiene que respetar en estos momentos es, primero, la vida de quienes se perdieron, tratar esto con la seriedad que merece. La atención extrema y cuidadosa a los lesionados, que lo está haciendo el gobierno del estado a través de las dependencias de salud y el gobierno federal también lo que corresponde al seguro social y lo que corresponde al Issste. Una cosa es la pobreza y otra la ignorancia. Y en Oaxaca hay más gente capaz de discernir que no piensa lo mismo que ciertos sectores que siempre tergiversan la información. Por ello, pidió respeto, pues este accidente en luta a todo el estado mexicano, concluyó el funcionario. Habrá que preguntarle a la gente y verán ustedes que la gente está cansada de este tipo de manipulaciones, de este tipo de distorsiones. Oaxaca requiere que nos pongamos todos a trabajar en paz, en bien de la propia sociedad, en un estado que es el más pobre del país, en un estado que tiene muchas limitantes, pero que tiene una gran riqueza que es su cultura indígena y que es, si lo digo con seriedad, y que es necesario que ya empecemos todos, sin claudicar a nuestras ideologías, a tener coincidencias en lo que se nos exige a todos, en nuestros valores, en nuestros proyectos comunes. Y es que después de la tragedia ocurrida en el municipio de Jamiltepec, donde se desplomó un helicóptero que cayó sobre una camioneta tipo urba, dejando como saldo 13 personas fallecidas, se desató en las redes sociales una avalancha de múltiples comentarios negativos. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.